Luego de que fueran publicados los nuevos lineamientos del Sistema Integral de Profesionalización, servidores públicos que se apeguen a ellos y acudan a talleres de capacitación podrán recibir estímulos económicos semestrales que deberá pagar la Administración Estatal entrante, informó el delegado de la Oficialía Mayor de Tijuana, Luis Bustamante Mora. Estamos por empezar el proyecto, el programa se acaba de publicar y estamos precisamente por definir la bolsa que tendremos para el año que entra, le tocará a la próxima Administración, lo que está haciendo en esta Administración es dejar las bases para que más allá de la propia capacitación tengan un estímulo económico los compañeros que cumplan con cierto número de capacitación. Me parece que es justo, me parece que es importante tanto para el servidor público como para el usuario de los servicios del Estado de Baja California. Debo decirles que mucha de la capacitación se da en tiempos fuera de horario laboral, es decir, en las tardes y lo que nos demuestra que los servidores públicos están listos para capacitarse. Alejandro Rosales, subdirector del Centro de Profesionalización y Desarrollo de Capital Humano, indicó que del 2010 al 2013 se han impartido 174 talleres a 2.731 servidores públicos para elevar la calidad y calidez con la que se trata la ciudadanía, por lo que precisó la forma en cómo este tipo de acciones mejorarán próximamente los ingresos de los burócratas. Esta certificación de incompetencia laboral va a tener el incentivo de un valor adicional de un 5% del total de horas que cada uno de nosotros debemos cubrir para ingresar al sistema. El objetivo de ingresar al sistema es de que nosotros podamos ser acreedores a un estímulo semestral, que verdaderamente el esfuerzo de la profesionalización tenga una retribución para el servidor público.